MÚSICA MÚSICA Estas novenas Olimpiadas nos permiten seguir creciendo en cuanto a la expectativa de la facultad. Tenemos la participación que tenemos habitualmente, aproximadamente cerca de 20 escuelas. Las Olimpiadas en Ciencias Económicas tienen en este momento dos áreas de trabajo. Por un lado trabajamos con estudiantes de la escuela media en temáticas relacionadas con contabilidad y economía. Y a partir del año pasado, por una iniciativa de docentes de la casa, se está llevando adelante un taller que se denomina de la escuela media a la facultad. La idea es, como Facultad de Ciencias Económicas, poder articular el trabajo con los profesores de la escuela. Estas actividades se enmarcan en el plan estratégico institucional participativo dentro del eje académico. Se plantea fortalecer los lazos con las escuelas secundarias y hacer más amena la inserción de nuestros futuros ingresantes. El examen fue bastante sencillo para, bueno, como estudiamos, digamos, el material también era bastante fácil de entender. Y bueno, como tenemos esa orientación, a nosotros nos fue bastante sencillo entender todas las consignas. Nada, creo que la evaluación fue bastante fácil a lo que imaginaba, pero por ahí costaban algunas cosas. La evaluación me pareció bastante simple, digamos, o sea, son contenidos que estábamos dando en la escuela, que pensábamos que iba a ser más complicada, pero nos fue bastante bien, creo, espero. Por ahí no tuvimos mucho tiempo para practicar, para evaluar, digamos, para ver cómo era, pero sí, tenemos una profe que nos acompaña bastante y siempre nos apoya en estos proyectos, digamos. Estuvo bastante fácil porque lo hicimos en media hora, yo creo. Me pareció lindo el examen, una buena experiencia, más allá del resultado, que ahora no se sabe todavía, pero fue lindo hacerlo, sentir qué se siente rendir, digamos, en una universidad. El examen fue fácil, dentro de todo. Tenía algunos temas que no se habían estudiado mucho, pero eran razonables para cualquiera de por ahí, si no estudió mucho, podía saberlo en base a orientación que tenía la escuela. Nuestros profesores nos dieron pautas para prepararnos en nuestras casas y los materiales para el examen. En forma paralela estamos llevando adelante un taller con los docentes de nivel medio que se han acercado, involucrados en la temática, no necesariamente que estén dando contabilidad o algo así, pero sí que estén queriendo acercarse a la facultad, achicando esta brecha que tenemos con el nivel medio. Ha tenido un muy buen éxito porque han venido muchos docentes de distintas localidades, de distintas materias, y bueno, ahora estoy logrando que participen en grupo, generando estrategias de enseñanza-aprendizaje desde lo lúdico. Algunos ya lo han hecho y otros no, ha sido totalmente innovador, y bueno, la idea es luego efectuar un resumen de todo esto y tratar de implementarlo. Este tipo de actividades, por lo que se vio en el desarrollo de esta primera evaluación, se observó de que había una participación de la mayoría con todos los conocimientos. Hay que sentarse, por supuesto, a corregirlo, pero es una expectativa favorable para nosotros. Y hemos visto a través de los años, con esta cantidad de limpiadas que desarrollamos, un crecimiento en cuanto a lo que es el contenido que le estamos exigiendo. Lo que han alcanzado cada vez, año a año, ha ido mejorando. Y que es producto no solamente del esfuerzo de los chicos, sino también del esfuerzo de las instituciones, de los docentes que nos ayudan, de la misma facultad. Gracias.